Así es mis amigos, acuerden que yo soy T1 Niña, soy el director del periódico La Voz, aquí en Aguascalientes, gracias a Dios por la vida que tengo, yo provengo de Villanueva Zacatecas, yo nací en Villanueva Zacatecas, me da mucho gusto hacerlo público lo que hago en la cuestión política, estamos en el mes de abril del año 2000, 2024 en la nacional de San Marcos en Aguascalientes, yo lo hago público, en el municipio de Villanueva Zacatecas y todas sus comunidades, no voten por los candidatos del PRD, hombres y mujeres no voten por ellos mis amigos, no hacen para beneficio de ellos, no lo hacen para beneficio de la gente, tenemos un gobernador maravilloso David Monreal, me da mucho gusto tener un gobernador maravilloso en Zacatecas David Monreal y me da mucho gusto, y aquí tengo aquí a nuestro presidente de la república actual, y a Marcelo Ebrard y me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, yo soy T1, me da mucho gusto ser el público de Villanueva Zacatecas, como dice aquí, Avanteo Nuñez, avanzado nacional, unidos con Marcelo Ebrard, y me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, gracias a Dios por la vida que tengo, yo los invito a mis amigos, a todas las personas que viven en Villanueva Zacatecas y en sus alrededores, no voten por los candidatos del PRD, no voten por ellos, hombres y mujeres, no voten por ellos, no hacen para beneficio de ellos, el hecho de que hay problemas, hay hasta muertes en los municipios, están en contra del gobernador, fíjense que no, están en contra de David Monreal, David Monreal que es un gobernador maravilloso, que tenemos en Zacatecas y me da mucho gusto hacerlo yo público lo que hago y lo que yo soy, yo soy T1, me da mucho gusto hacerlo público, no voten por el PRD, no voten por el PRD, Villanueva Zacatecas y municipios, yo los invito para que voten por Morena, tenemos un gobernador maravilloso, David Monreal, no voten por los demás personajes, los demás personajes de los diferentes partidos como el PRD, lo hacen para beneficio de ellos, mándenos a la chingada, no voten por ellos, aunque les paguen, que les paguen, pero no voten por ellos, háganle un gran favor, hacer las cosas positivas, soy su servidor, T1, Núñez del PRD, la voz, yo provengo de Villanueva Zacatecas, saludos a todos, se le digo a la gente, fuéste bien, es lo mismo como decirles que los bendiga, no voten por el PRD, Villanueva Zacatecas y sus alrededores, no voten por el PRD, voten por Morena, T1, Núñez del PRD, la voz.